Música Estoy en Rapanui, en la isla de Pascua, en el Océano Pacífico, frente a Chile, a unas 7 horas, 6 horas en avión. Si usted viene manejando, el volante lo tiene de frente, a la izquierda tengo los 15 moáis, principales que salen de esta montaña de cantera, donde hace cientos de años fueron labrados y transportados con fibras, con cuerdas naturales, con mucha gente. Y son un homenaje, según me explica Yoyo, con quien voy a platicar en un momento, nuestro guía explorador, que es del Hotel Explora, donde me estoy quedando en Rapanui. son homenaje a los grandes jefes de tribus, de familias, de clanes. Y exactamente aquí donde estoy, tengo una muy pequeña entrada, un pasillo formado de piedra volcánica, arqueológica, que viene a ser la entrada a una casa que lo que quedan son los vestigios de la piedra volcánica, a una terraza que hoy está a la orilla de la carretera y donde exactamente se presenta el primer moái, y único que ha sido transportado fuera de la isla, exportado en alguna época a Japón, para una exposición. Pero Yoyo, nuestro guía explorador, Yoyo es como mejor te conocen, ¿verdad? Perfecto, Yoyo, sí. Es más fácil. Más fácil de recordar. ¿Tu nombre completo? José Rodrigo. José Rodrigo. Tú naciste aquí en la isla y la herencia histórica de abuelos, a nietos, a hijos, es lo que podría considerarse más verídico para reconstruir la historia de esta isla. Exactamente, como te decía, la tradición oral es la que nos mueve a nosotros a contarles libremente y abiertamente qué es lo que acontece en la isla. Por ejemplo, como tú decías, acá tenemos la base de una casa antigua, de una casa bote, bote porque tiene la forma de bote y porque si vamos a la historia, retrocedemos la historia, los navegantes polinésicos, los chinos incluso también, usaban sus propias embarcaciones como refugio cuando llegaban a lugares desconocidos. Y esta piedra que viene de la misma tierra se usaba para la construcción de las casas, de las plataformas y, algo muy importante, normalmente se piensa que la historia del Moai comienza con este tipo de piedra. Lo que quiero decir es que los primeros Moais fueron tallados con esta piedra, una piedra bastante dura de tallar. Esta es una piedra volcánica, Yoyo. Exactamente, se llama basalto. Justamente, por ejemplo, esta piedra nosotros la vemos de lado, pero si intentamos pararla, te lo voy a mostrar enseguida, nos vamos a dar cuenta que justamente era otra de las bases que era utilizada para marcar la puerta. Y aquí tú te das cuenta de estos orificios que no son naturales, que son hechos por el hombre para colocar las vigas que van a ser utilizadas para darle la forma a la entrada, en este caso. Para poder asegurar estos listones que iban acá en esta piedra, comenzaron también a hacer orificios, ¿para qué? Atravesaban una pequeña cuerda y amarraban esto para darle mayor seguridad. La cultura de la Panubi hoy en día está viva y siempre lo ha estado viva. Hubo un lapsus en la vida del pueblo Arapanui que fue decadente, que hubo... comenzó con las guerras, luego llegan los europeos, traen enfermedades y al poco tiempo cuando llegan los europeos solamente quedan 111 Arapanui vivos. Entonces, de ese pequeñísimo grupo nosotros venimos y estamos aquí vivos. Es una historia que tiene, no sé, dos matices muy claros. El primero es porque los seres humanos, los seres humanos buscando seguridad, buscando una isla más segura, tienen que salir de su nido. Pero para salir de su nido intervino un sueño, intervino un sacerdote quien, su espíritu se desdobla y sale de su cuerpo y comienza a buscar una isla segura. Finalmente, este espíritu encuentra la isla, luego vuelve al cuerpo de este sacerdote que se llama Haumaka y se le comunica al rey esta información. Luego de esto, este rey manda a siete exploradores antes que él para asegurarse que este sueño era real. Sin duda alguna que fue real porque estos siete exploradores la descubren y luego vuelven a Jiba, el lugar de origen de los Arapanui y este rey cree efectivamente en que sí ha encontrado en la isla. Entonces, toma al resto de la población a los que más puedan en dos tipos de catamarán. Uno iba el rey y el otro su hermana la reina y comienzan esta travesía por el Océano Pacífico hasta que finalmente llegan a descubrir a Tepito o Tejenúa o Jrapanui. Llegamos a esta plataforma donde están las 15 figuras las 15 estatuas ¿cómo podemos describirlas? Pues mire son cabezas gigantes con cuerpos proporcionales cabezas de tres metros aproximadamente que pesan varias toneladas y los Moais simbolizan como decía yo hace un momento jefes de tribus jefes de clanes pero hay diferentes símbolos en cada uno cada Moai es diferente primero porque fueron tallados a mano pero luego la profundidad de los ojos significa algo la cara la actitud el gesto y yo yo pues por ejemplo los ojos tallados que antes guardaban corales con diferentes piedras que cuando fueron derrumbados obviamente al caer se rompen las cabezas y salen volando salen se botan los ojos significan tienen un significado vimos una cabeza atrás que no tiene la profundidad de los ojos es decir que no estuvo en esta plataforma ¿qué símbolos son? ¿qué símbolos tiene cada uno? por ejemplo ese tiene una especie de sombrero rojo con una piedra gigante sí efectivamente justamente algo importante que tú estabas diciendo tiene que ver con los ojos los ojos del muay como también son los ojos de las personas de los seres humanos proyectaban el mana arapanui proyectaban el mana de los tupuna proyectaban el mana de los antiguos ancestros a la población lo que te quiero decir es que los muay con los ojos puestos sobre estos estaban vivos inclusive tienen otro nombre sobre la plataforma y con los ojos puestos se llaman muay harina hora que quiere decir muay con el rostro vivo vivo ¿por qué? porque a través de esos ojos reflejan lo que fue ese ancestro hacia el pueblo los protege además bajo la plataforma siempre va a haber algún trozo algún recuerdo en hueso de ese personaje importante que va a darle la energía a su ¿en qué año fueron construidos? estamos hablando que en el año 400 después de 400 después de Cristo es cuando llegan estas tribus a lo que hoy es Isla de Pascua exacto pero al observar la estatura de estos muay probablemente a finales del siglo XIII tal vez comienza la construcción y el tallado de estos muay en cuanto a lo que tú me decías al decorado rojo que hay arriba ese decorado rojo representa pelo el moño el moño de los muay ¿por qué? porque antiguamente y hoy en día también las personas usaban el pelo largo entonces tú te haces un moño y ahí está también representado en esa piedra la plataforma que vemos aquí fue reconstruida en 1992 se dejó desde 1960 con el maremoto que vivieron después del terremoto de Valdivia y bueno tuvo varias experiencias varias estrategias de reconstrucción entre ellas les pusieron tierra en la base que cuando con la primera lluvia se desvaneció esta plataforma es similar a la original no es realmente la original y hubiera sido muy difícil que se conservara piedra por piedra y cada detalle pues tantos años con las diferentes guerras y el paso del tiempo las lluvias ¿cómo fue esa esa reconstrucción en el 92? mira fue realmente increíble yo en ese tiempo estaba volviendo de Chile del continente y justamente me tocó ver el principio de la reconstrucción cuando todavía estas moais estaban esparcidas por todo este lugar y poco a poco fueron moviendo con una grúa gigante que donó el gobierno japonés fueron moviendo poco a poco y reconstruyendo toda el área normalmente se basaron en la gran cantidad de información que había antes de los años 60 en cuanto a dibujos y a fotografías de varios expedicionarios y arqueólogos entonces eso fue lo que aconteció duró casi cuatro años la restauración del año 92 al 96 y y y y Gracias.